Amigos, continuamos con la información aquí en Buendía Muquegua. Lamentablemente vamos a hacer un análisis de lo que están haciendo las empresas que están viniendo a trabajar con la minera Keyabeco. Entre ellas, como todos sabemos, los pobladores que son del Gremio de Construcción Civil han hecho plantones, no están de acuerdo con esta empresa PROMED. Esta empresa que aparentemente es totalmente chilena, que aparentemente pues está viniendo con toda su gente y está dejando de lado a nuestra gente, gente moquehuana, gente que quiere trabajar, gente que está pidiendo una oportunidad. Desde aquí, desde esta plataforma informativa, nosotros vamos a estar haciendo un seguimiento constante, porque eso no puede estar sucediendo aquí en Muquegua. O sea, nosotros somos quienes estamos pidiendo un servicio y nos van a traer un servicio desde afuera. No, pues las cosas yo considero que no son así y definitivamente vamos a buscarlos, vamos a tratar. Nuestros compañeros están ahí en exteriores, están pidiendo que alguien de la empresa salga y nos pueda dar algún tipo de información, pero desde el momento no lo hemos conseguido. Así que nosotros estamos dando a conocer que esta empresa PROMED, ¿verdad? PROMED es una de las empresas que ha llegado, pero que no, creo que ni siquiera es peruana y eso no lo podemos permitir. Se necesita que, claro, ellos también puedan postular, como todas las empresas que hay que quieren venir y una oportunidad, pero no solamente que sean pues nombradas a dedo. Eso es lo que a nosotros nos preocupa, eso es lo que a nosotros nos causa molestia, porque todos aquí en Perú hay buenas empresas que también pueden participar, pero que no se les está dando la oportunidad porque simplemente yo creo o considero, yo no he leído que acá se haya hecho esa convocatoria. Yo pienso que esa convocatoria habría sido fuera y no aquí en Perú, sino me parece que en Chile. Vamos a investigar qué es lo que está sucediendo. Necesitamos que las autoridades pongan ojo en este sentido. Tenemos una mesa de diálogo, pero aparentemente esta no se está respetando. Vamos a estar detrás de la empresa PROMED para saber qué es lo que está sucediendo y por lo menos tener una entrevista con los que son los encargados. Nos vamos a una pausa comercial. Volvemos en un instante.